¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a la parte 26 de StarCraft II Wings of Liberty. Ahí están los resultados de la última misión, las fauces del vacío en el que teníamos ya que buscar la última pieza del artefacto Sel'Naga. Por lo que ahora pienso que ya vamos directo a Char, ya para las últimas misiones, y creo que son cuatro en total. Cuatro, sí, son cuatro, son cuatro, sí, no me confundo. Va a ser un poquito difícil y creo que ya me va a aparecer una advertencia de que no puedo regresar. Creo que eso era lo que ocurría cuando ya estábamos en las últimas misiones, pero creo que ya voy a ir dentro de la categoría de misiones finales. Estaban las misiones de la colonia, misiones de la rebelión, misiones del artefacto que es la última que hicimos en la parte pasada, y ahora toca ya lo final. Esto es lo que me empieza a asustar porque realmente son, para mí, son muy difíciles estas misiones. Más que nada la última, eso es totalmente obvio. Pero ya veré cómo pasarla, he mejorado bastante desde mi punto de vista. Tenéis que despertar, chicos. Reynor nos ha vendido. Me uní a este equipo para luchar contra el dominio, no para trabajar para él. Tranquilizaos todos. Confiábamos en el comandante antes, y deberíamos hacerlo ahora. No podéis confiar en ese borracho. Jim Reynor no es más que un puta, un cobarde. No ha sido más que veneno desde que llegaste aquí. Así. La única persona en la que puedes confiar es en ti mismo. Cuanto antes lo entendáis, peor de esa... Ya he oído bastante. Los tienes engañados, ¿eh, Jimmy? Pero en cuanto empiece el jaleo, te acojonarás y saldrás corriendo. Es lo tuyo, ¿no? Yo, ellos y esa preciosa novia tuya. Yo, ellos y esa preciosa novia tuya. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir, tal cosa. ¡Gracias! ¿Creéis que tiene razón? ¿Que os dejaré tirados? Nos tiene trabajando para el dominio, comandante. ¡Nos lleva de vuelta a Char! Ya no le reconozco, señor. No tiene que ver con el dominio. El objetivo de nuestra guerra es salvar vidas. Si los Cer lo arrasan todo, habrá sido en vano. Así que vuelvo a Char. Si estáis conmigo, es cosa vuestra. Como siempre. Ese es el comandante que yo esperaba. ¿Satisfechos? Vamos, chicos, a currar. No quiero tener que repetir esta conversación. Y arregla mi jodida gramola. No quiero estar. Lo echáis un amigo. ¡Dios! Bueno, chaval, ya tenemos el último artefacto. Puedes tomar posesión de todo el conjunto cuando quieras. Gracias, comandante, y bien hecho. Realmente tiene tantos recursos como me habían hecho creer. Creo que la balanza se inclina a nuestro favor. Más nos vale. Para dejar este artefacto en la misma puerta de Kerrigan, vamos a necesitar toda la suerte del mundo. Cálmese, tendremos el respaldo de la poderosa flota del dominio. Claro. ¿Sigues creyendo que no deberíamos trabajar con Valerian? Mengs resultó ser un dictador despiadado, pero su hijo no tiene por qué ser igual. Le he seguido hasta el infierno, señor. No voy a dejarle ahora. Muy bien. Esa tregua no durará para siempre. Solo lo justo para acabar el trabajo. A título personal, voy en trabajo con Tychus. Llevaba tiempo pidiendo una paliza. ¿Qué tal por aquí abajo, jefe? Mejor ahora que hemos recuperado a nuestro viejo comandante. Oh, y nuestro nuevo mejor amigo, el Príncipe Azul, ha venido con unos planos mejorados para el crucero de batalla. He estado trabajando en unas modificaciones interesantes para nuestras naves. Las comprobaré. Allá donde vamos, necesitaremos toda la potencia de fuego. ¿Qué tal por aquí? El príncipe heredero Valerian ha desaparecido. Así es, Donnie. Estaba previsto que el príncipe Valerian hablara en la presentación del nuevo crucero de batalla, la Estrella Blanca. Pero el príncipe no ha aparecido y la ceremonia ha comenzado sin él. Sin comentarios por parte del gobierno. Pase lo que pase, en la UNN esperamos que el príncipe esté bien. Eh, al chaval le va bien. De momento. ¿Me vas a contar de qué cojones iba eso? Tío, estas últimas semanas, ayudándote en tu cruzada, ahora sé que es la verdadera libertad. Pero acabará cuando aparezcas en plan héroe, por una causa que me importa una mierda. ¿Y eso que decías de hacerle un favor a la humanidad y ya de paso cobrar bien? Cuanto más cerca estamos de tu reina de espadas, digamos que los planes no siempre salen bien, Jimmy. Te necesito para esto, Tychus. Confía en mí. Por los viejos tiempos. Vale, vale. Estoy contigo. Ese es mi chico. Viejos tiempos. Ah, aquí está mi socio. ¿Puedo ayudarte, señor Reino? Tú te sientas aquí y observas. Pues dime qué has visto. ¿Tychus es solo un borracho? Ojalá fuera eso. Tantos celos y rabia. Lucha contra sí mismo por algo que no quiere hacer. Ya lo verás. Antes de ir directamente ya a lo inevitable, voy a hacer algo que he probado ya. Es de mejorar todo en cuanto al tema del arsenal y de obtener todos los mercenarios, los logros de ese tipo. Simplemente guarden la partida con el dinero que tengan ahí. Obviamente no me va a alcanzar lo suficiente para algunas mejoras, todas las mejoras de una categoría, de las categorías más caras. Pero sí en algunas. Aquí, por ejemplo, el dinero con este dinero me alcanza para comprar todos los mercenarios. Y van a ver si es que obtengo el logro. Ahí está, perfecto. Los siete magníficos. Ese era el logro de obtener, de contratar a todos los mercenarios. Pero yo vuelvo a lo que tenía antes. No me voy a poner a gastar en eso, no me hacen falta los mercenarios. Pero quería mostrarles que esa técnica sí sirve. Todo está en marcha para el acto final. La invasión de la colmena principal Cerkenchar. Cuando empecemos, no habrá vuelta atrás. Asegúrese de estar totalmente preparado, comandante. El destino aguarda. Char, si el infierno existe, es aquí. Océanos de fuego, tormentas tectónicas y una atmósfera que quemaría vivo a un hombre. Pero está todo planeado. Los Zerg son imprevisibles, general. No van a encajar en sus preciosos planes. He dirigido cinco invasiones contra el enjambre. He luchado mientras usted y sus amigos terroristas se escondían bajo las piedras. Todos somos conscientes de sus victorias, general. He invitado al comandante Reynor a venir para que nos ayude con cualquier posible imprevisto. Parece que lo tienes todo pensado, chaval. He invertido demasiado en esta empresa como para que fracase. A propósito, creo que el siguiente paso le va a costar. Valeria, me informan de que te has llevado a la mitad de la flota. Quiero que me expliques por qué. Padre, estoy a punto de conseguir aquello que tú nunca lograste. Hoy derrotaré a la Reina de Espadas y aseguraré la paz en todo el dominio. Con este acto, la gente finalmente verá que soy un heredero digno. Alabo tu iniciativa, hijo, pero creo que esto te supera. ¿Qué te hace pensar que tienes la experiencia más... No estás solo, Arturus. Reynor. No sé de qué cloaca te habrá sacado mi hijo, pero tú sabes que esa perra traicionera no tiene salvación. Y tú tampoco. Eso ya lo veremos. Cuando esto acabe, tú y yo arreglaremos cuentas pendientes. Todo lo que podía desear. Cuidado, chaval. Estás jugando con fuego. ¡Príncipe Valerian! Se acercan oleadas de Zerd. ¿Ya? Despejad el puente. Sí, tengo una batalla que ganar. Os veré a todos en tierra, chicos. Mi rastro de los equipos Bravo, Echo y Delta. Repito, a la derecha, a la derecha. Alpha ha perdido contacto con todos. ¡Hazgan la vuelta! ¿Dónde coño es del mando? No tengo apoyo. ¡Hay Zer saliendo! ¡Estamos ardiendo! Repito, hemos perdido toda la potencia. ¡Están saliendo del suelo! Cualquiera en esta frecuencia, cualquiera en esta frecuencia. ¡Necesitamos cobertura! ¡La necesitamos ya! Mierda, avisé de que un ataque frontal no funcionaría. Ha estado jugando con nosotros. Bueno, amigo, al menos estamos vivos. Parece que los pocos destacamentos que llegaron a la superficie están desperdigados por todos lados. ¿Tú crees que la muerte es lo peor que te puede pasar aquí? La infestación es lo que te espera. Pronto todos servirán al enjambre. Intenta entrar en nuestras cabezas, amigo. Tenemos que aguantar. Si continuamos con esta locura, necesitaremos reunir a todos los supervivientes. Comandante, destacamentos del dominio siguen aterrizando a su alrededor, pero están en mal estado y bajo intenso ataque Zer. Venga, salgamos ahí a salvarles el culo. Tenemos que reunir un ejército de la hostia o no detendremos a Carrigan ni de coña. Me acuerdo bien de esta misión, pero juntar a los supervivientes no me va a ayudar en prácticamente, como decirlo, nada. O sea, puedo construir las unidades directamente en la base. Podría salvar a algunas cápsulas. Las voy a salvar a todas técnicamente para obtener uno de los logros. Porque en serio hay un logro de eso. Pero de poder rescatarlas realmente no voy a poder hacerlo. Simplemente las marcaré para que cuenten, para el logro. Pero ya las unidades para atacarlas voy a hacer yo, en mayoría. Mejor hay que apresurarse rápido porque vienen cerca a todo lo que da. No hay suficientes minerales. Comandante, el análisis táctico implica que los jungles superan a mi edad de error. Ah, no me digas. Matt, infórmame de las cápsulas a medida que lleguen a Char. Si podemos rescatar suficientes antes de que las alcancen los Zerg, puede que salgamos de esta. No sé qué le hace pensar al robot de eso, de que hay gran cantidad de Zerg. Teniendo en cuenta de que es solo el mundo principal de los Zerg. No sé. Bien. A ver, los logros. Hay que destruir los cañones de esporas. Ya sé cuáles son, pero ya voy a buscarlos bien. Otro, hay que rescatar 10 cápsulas de evacuación. Ya lo veremos. Creo que son en total 10 en toda la misión. Y eso nada más. Voy a intentarlo. A duras penas, pero voy a intentarlo. Señor, se acerca una cápsula de lanzamiento. Aterrizará cerca de su posición en breve. Vale. Tenemos que encontrarlos antes que los Zerg. Un poquito rápido, ¿no? Pero es en difícil. Y tengo que aceptar que es en difícil. Seguro si jugara en normal solo aparecerían unos cuantos Zerg, ahí unos Zerling. Y no harían nada. Pero en este caso no. Por ejemplo, estas unidades sí me van a servir porque... Asaltantes de Reynor, nos alegramos de veros. Pero... ¿Dónde está el general Warfield? Voy a asumir el mando. Uníos a nosotros e intentaremos encontrar a vuestro general. Sí, señor. Adoro tu forma de alimentar sus esperanzas, Jim. Adelante. Traeros a mi puerta. Como corderos camino del matadero. No le hagáis caso. Concentraos y saldremos de aquí juntos. Como decía, esas cápsulas sí me sirven porque son fáciles de llegar. Pero... Hay defensas después, antes de llegar en el camino hacia donde cayeron las cápsulas. Lo único que voy a hacer es una forma medio muy... En categoría hijo de puta. Pero... Lo voy a hacer. Simplemente llevo a un soldado en unas medevac. Esquivo cualquier cañón de esporas. Señor, detecto una cápsula de lanzamiento. Un poquito rápido, ¿no? Bien. Agarro una medevac con un soldado. Hago que el soldado descienda donde están los supervivientes. Y ahí me los cuenta. Es necesario porque si no... De otra forma, para un jugador normal... Un jugador normal de StarCraft... Sería... Algo medio difícil. Uy... Necesito peste. Tengo que avanzar, pero no me dejan pasar. Ay, ay, ay. Lo único malo es que no pueden durar tanto ahí afuera. Así que vamos directo para ahí. Ustedes me van a ayudar. Uy... Uy... ¡En marcha! Listo. Eso sí los cuentan. Los cuentan totalmente. Por poco se mueren todos y... No pude... No puedo rescatarlos. Y faltan ocho cápsulas todavía. Así que el número límite... Son diez. ¿Quieres fuego? A ver qué aguantarse. No he utilizado... Hasta ahora... Jamás el disruptor SIV. Creo que aquí... Aquí sí sirve. Aquí sí serviría. Ahora... Solo una duda. ¿Este logro se lo consigue en normal o en difícil? Entendido. Cápsulas en difícil... Y... Cañón de esporas en normal. Pero igual... Lo voy a intentar a todo. Pero... Tengo que priorizar... Las cápsulas. Si no, estoy jodido. El cañón de esporas puede esperar. Vamos para aquí. De momento no puedo hacer ninguna medevac. Pero ya las voy a hacer. Eran medevac. Espero no confundirme de nombre. Y me están destruyendo todas las unidades. Pero igual sí se puede. Sí se puede pasar por aquí. Ahí está. Aunque sí que me han destruido demasiado las unidades. ¿Quién quiere un poco? Lleva la fábrica a la zona de aterrizaje y ponla a trabajar. Me va a servir para construir únicamente tanques. No... No creo que haga falta construir otra cosa. O sea... En serio. Vienen cerca todo lo que dan. Y creo que los tanques son los mejores... Las mejores opciones. Qué bien que le puse para colocar minas en estos buitres. Para fabricar minas. Estamos aguantando. Estamos aguantando bien. Todo está bajo control. Bueno, no. Es actuar desesperadamente. Solo espero que el disruptor ese... En serio cause efecto para cuando vengan por esa entrada... Lo sé. Señor. Otra cápsula de lanzamiento cerca de su posición. Wow. En serio. Que no me dejan descansar ni un segundo. No han pasado ni siquiera... No creo que ni siquiera pasó un minuto antes de... De haber pasado por la otra cápsula. Pero bueno. Hay que aceptarlo. Solo quiero saber... Uy. Esto no es lindo. No sé si van a aguantar lo suficiente. No, yo creo que no. No, estamos muy mal con esto. Se me están muriendo todas las unidades. Ahora construiré algo que no he utilizado desde hace... Desde hace mucho. Los Goliath. Como que eran unidades para mí olvidadas. Pero el problema era de que no eran tan útiles. Uy. Esto no es nada lindo. Pero... Por lo menos parece que el disruptor funciona. Se están ralentizando. Tengo dos tanques. Va a servir. Ah. Ya se construyeron los Goliath. Solo espero que en serio funcionen bien. Recuerdo. Tenían misiles para unidades aéreas... Y... Ametralladora para terrestres. Uy. Eso no es nada lindo lo que me acaba de tocar ahí. Ultra Liscos. Pero en serio, es jodido. Voy a llevar a estos tanques. Van a ayudarme. En todo. Vamos. Que dure lo suficiente. Ahí está. Perfecto. Fue rápido. Vamos allá. Un cañón de esporas. Nacido. Vamos. Lo que necesitamos es apoyo aéreo. Pon a salvo el puerto estelar detrás de la línea de fuego. Comprendo. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Volvamos de nuevo. ¿Qué tal si me echas una mano? ¿Qué has dicho? Creo que ya esos tanques no durarán lo suficiente. Bueno. Sí duran. Sí duran. Mejor dejémoslo en la base. Porque no. No. Por ahora no me van a servir para ninguna otra cosa más. Quedan cinco cápsulas que tengo que rescatar. Lo mejor de todo. Es que ya tengo las Medebag. Solo tendré que actuar muy, muy rápido. Porque si no me recuerdo. Se me aparecían dos cápsulas a la vez. Eso siempre al final. Así que hasta cuando termine esto voy a fabricar otra. O lo que sea. No. Mejor solo las Medebag. No tengo ninguna otra cosa. Cierto que tengo los vikingos para que bajen. Pero no. Mejor las Medebag. Unos tanques. Otra cápsula aterrizará cerca. Bien. Aquí sí sirven las Medebag. Ahí está. Nos vamos. Adiós. 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 Por primera vez puedo rescatarlos. Y que estén todos de una pieza. Uy. Eso sí que es feo. ¿Sobrevivirán? Ahí está. Perfecto. Me destruyeron. Creo que un tanque. Pero. Pero todavía estoy bien. Solo quedan cuatro. Creo que ahora van a aparecer las dos. De a dos me van a aparecer ahora. Hay que prepararse. Solo espero que se fabrique rápido. Porque si o si la necesito ahora. ¿Quieres bronca, chaval? Dejaré construir unos cuantos serviones. Por primera vez me acuerdo más o menos el nombre. Solo por las dudas. Ahí. Ahí van a quedar. Señor. Señor, múltiples cápsulas de lanzamiento entran en la atmósfera. No creo que pueda rescatarlas a todas. No con tanto ser que en la zona. Mierda. Rescataremos a los que podamos. Pero no creo que todos sobrevivan a esto. ¡Mierda! 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 Al habla el general Warfield. Mi nave está sufriendo grandes, grandes daños. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Menuda invasión! Están atacando la base de nuestros enemigos. Ahí va el primero. Venga para aquí. Deberíamos movilizar todo lo que tenemos para llegar hasta Warfield. Warfield no vivirá mucho más. Mis mascotas seguirán el rastro de su miedo y el de sus hombres. No hay nada que puedas hacer. Estás muy habladora, Carriga. Puede que lo que huelas sea tu propio miedo. Técnicamente rescaté a todos los supervivientes de esas dos cápsulas. Que se hayan muerto en el camino no es... Bueno, sí es culpa mía, pero... Pero igual, este sí cuenta para el logro. Solo quedan dos. Me voy a aguantar hasta esos dos. Y ahí ya intentaré avanzar. Por ahora como que es medio complicado. Voy a tener que dejar alguna que otra defensa. Hasta que los recursos de aquí se terminen y tenga que ir a otro lado. Pero igual, Warfield sí, sí soporta todo el ataque SERG. Escaneando las condiciones del campo de... Campo de minerales agotado. Gas de espeno insuficiente. Sistemas preparados. Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Entendido. Orden acertada. Me dio raro. Ya llevo como... Casi un minuto y no ha aparecido... Ninguna otra cápsula. Es raro que no me jodan. Aunque siempre que hablo... Ocurre. Otra oleada de cápsulas de lanzamiento, señor. Sería peligroso intentar rescatarlas a todas. Tenía razón. Tenía razón. Ahí va la otra. Ingeniería a tu servicio. Comandante. Las últimas cápsulas de lanzamiento del dominio han aterrizado en Char. Parece que estamos solos, chicos. Llegada. Están atacando la base de nuestros aliados. No necesariamente. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Entren todos aquí. Y nos vamos a la segunda. Ya es la última. El rumbo alto y claro. Era obvio de que no podría soportar tanto. Sé que hay algunos que van a venir a decir que pueden hacer esto hasta incluso en brutal. Pueden salvar a todas las unidades. Pero bien. Bien, bien, bien. Guárdenselo para ustedes. No hace falta que... Que hablen de eso. Que estén cada dos por tres hablando. No hace falta tener ese ego. ¿Aguantan? No, realmente no. Dejaré que esta medevac traiga a los pocos supervivientes que rescaté. Y ya iré directamente a lo principal. Ah, no. Esperen. Por poco me olvido. Faltan los cañones de esporas. Pero eso ya es más fácil. No requiero de bastante concentración. Solo tengo que encontrarlos. Por lo menos eso se lo obtienen normal. No hace falta jugar en difícil. Aunque... Realmente... Le colocar en difícil de rescatar todas las cápsulas. Sí fue molesto, pero... Pero igual. Se pudo. Ya están acabándose los minerales. Y se acabó el gas de espeno. Mejor busco otro lugar. Los aliados. Inmediatamente. Trabajo con firme. Vista libre. ¿Quieres bronca, chaval? Espero que esto merezca la pena. El convocator en la base de nuestros aliados. No hay suficientes minerales. Estamos un poquito jodidos con eso. Escaneando las condiciones del campo de batalla. Hay que seguir avanzando. Ah, ahí veo otro cañón de esporas. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, perfecto. Ah, lo que faltaba. Terran infestado. O sea... Debe de haber alguna estructura que los está fabricando. Pero ya lo voy a tener que ver después. Vengan para aquí. Porque sí o sí voy a necesitar ayuda. Mejor dejo la fábrica a un lado. Con estos cuatro tanques estoy perfecto. Están atacando la base de nuestros aliados. Ah, genial. Este es un lugar alternativo para ir. Solo espero que terminen ya con ese último yacimiento de minerales. Y nos vamos. O mejor no. Mejor... Vamos directo. Directamente para aquí. Si no voy a estar perdiendo ya demasiado poco. Aunque ya casi tengo al límite... Ya tengo casi al límite la población. 131, 200. Eso está bien. Aunque tengo algunos defendiendo la base. Mejor sigo avanzando porque no voy a terminar nunca. Y lo que me faltaba... Es una línea de defensa de reptadores de espinas. Es una línea de defensa de reptadores de espinas. Que saben con qué darle, ¿no? Dale. Ahora están siguiéndome... Siguen cada dos por tres la base. Están atacando la base de nuestros aliados. Ahí está. Perfecto. Dejaron de molestarme, pero tienen más. Estoy atacando la base. Estoy hasta el cuello. Uy... Esto no es lindo. Están atacando la base de nuestros aliados. Voy a tener que enviar a las unidades aquí. Si no, no termino nunca. Por lo menos dejé unos cuantos VCs ahí para que los reparen. Ya llegan a tiempo. Siento que este no es mi mejor momento con el tema de las misiones. Comparado con otras misiones jugué mucho mejor. Para mí, la misión que mejor jugué... ¿Qué has dicho? Fue este Haven a Zampo. Están atacando la base de nuestros aliados. Fue en la que actué muchísimo más rápido que en otras. Y lo hice totalmente limpio. Más o menos, casi sin ninguna falla. Pero bueno, ya estamos casi al final del juego. Después será Legacy of the Void. Van directito a reparar la base. Con Legacy of the Void creo que estaré mucho mejor. Ya que manejo mucho mejor a los protos que a los Terran. Aunque jugué más con los Terran últimamente grabando la campaña. Pero... Todo se aprende en el multijugador antes que la campaña. Mejor aceleremos esto porque... Como que ya se está volviendo tedioso de estar esperando tantas cosas. Me va a marcar otro tiempo al final en los resultados. Pero... Al fin y al cabo ya está. Yo necesito asistencia. Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando la base de nuestros aliados. Lo tengo. Dejo unos cuantos que defiendan porque si no... Si no la cosa se va a poner fe. Así vuelven a aparecer otros brutos... Otros... Mutaliscos. Nos vendría bien un poco de ayuda. Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando la base de nuestros aliados. Si no... No hay que seguir. Si no... No termino nunca. Ahora se acerca lo peor. Wow, sí que alcanzan demasiado Solo espero que duren lo suficiente Por lo que veo ahora todos son soldados, ¿no? Esto se pone feo Lo malo es que se queden ahí sin hacer nada Ese infestador lanza huevos y se va, lanza huevos y se va ¿Y qué hacen exactamente esos huevos? Creo que lanzaban unas cuantas unidades pequeñas Mejor termino rápido con las estructuras Si no, van a seguir saliendo Acaban de matarme a todos los VCE Por lo menos tengo minerales para abastecerme Más o menos Esto no es lindo, ya me quedé casi sin nada Pero es mejor sacar a estos terran infestados Si no, van a seguir bien Y es preferible unidades comunes que los infestados Qué bien que esta vez me acordé de las muras Si no, estaría esperando a que terminen de hacerse los VCE Y ahora que lo pienso Podría haber enviado átropos en modo invisible Antes de que se mueran todas las unidades que tenía Pero lo hecho, hecho está Aunque no había tantos reptadores de espora Para que me destruyan todo Pero en fin Habrá que dejarlo así Igual ya no queda tanto Este Warfield se aguanta Todo lo que le envían Al fin y al cabo tienen unos VCE que los reparan No hay ningún tiempo límite Me gustaría trasladar todo Pero no se va a poder Están atacando la base Ahí está Con cuánto se puede Con cuánto se puede Pero necesito Reponer todas las unidades que me quitaron Otra cosa que me falta es Destruir el resto de los cañones de espora Que hay por aquí No los llevo contando bien No los he contado, mejor dicho Así que tendré que buscarlos Tendré que empezar a buscarlos bien Hay algunos que sé Que ya los he visto Porque me Los pasé de largo Pero sí los he visto Pero ya los tengo bien tildados Quiero saber No No está el número de No está el número de cañones de esporas Así que tendré que verlo Por mí mismo Pero bien Ahí hay uno Vamos a enviarlos por aquí Creo que sí alcanza No, creo que no había ya nadie ahí Empiezo a Sentir que el juego se burla de mí No lo sé ¿Por qué cada vez que intento hacer algo El juego Bueno El enemigo viene hacia mí No hay suficientes minerales Tendré que enviar unos cuantos para aquí Lo voy a necesitar ¿Saben qué? Enviaré a los átropos A los átropos Creo que ya no hay nadie más ahí Así que Hagámoslo Ya voy a saber dentro de poco Cuánto falta Ahí hay otro Ahí hay otro Perfecto Están atacando la base Están atacando la base de nuestros aliados ¿Quién quiere un poco? Ahí acabaron Vamos al otro Espero que todos a una Están atacando la base de nuestros aliados Bien Nos vendría bien un poco de ayuda Podría ponerse Dejaré un rato ahí Solo quiero determinar si es el último Bueno Falta otro más Solo tengo que ver dónde está Están atacando la base de nuestros aliados Ahora que lo pienso No he visto este lugar No lo dudes Están atacando la base de nuestros aliados A ver, veamos Veamos Ahí está Perfecto Espero que sea el último Si no No quiero meterme Donde está la base de los ser Aparte de la que tengo que ir Ah Perfecto Ya es el último Así que Nos vamos Nos vamos directamente Ya a lo principal Ya hemos terminado aquí Vamos directamente Y aquí tendrán que estar ahí un rato A aguantarse Ustedes Vengan para aquí Dejo unos cuantos Para que defiendan Al fin y al cabo Son unos cuantos Serling Que se aparecen por ahí Pero Mejor junto al ejército principal Y vamos a ir Lo bueno es que ya no hay Ningún infectado Solo unos cuantos Reptadores de espinas Ah Ahí se aparecen Pero Duran lo suficiente Mejor enviemos a un médico Por las dudas Dependiendo de Cuanto me tarde En atravesar las líneas Minerales agotado Ya se me agotó todo Y veo que el gas Vespeno No duró casi nada Avancemos entonces Voy colocándole a grupos Las átropos Y los que quedan Bueno Se quedan ahí Creo que si aguantan Si si aguantan Dejemoslo ahí Vamos por aquí Solo no se bien Con que me voy a encontrar Señores de la prole Hay que aguantárselo Vaya Que soldados tan fuertes Avanzo de a poco Pero Hay que hacerlo De esa forma Lo único que tengo que hacer Es destruir las orugas nidos Y estos que hacen aquí Vayan 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 Por lo menos Podrían Servirme Para algo Excepto esas Están Están justito ahí Para No se Dejarse Matar No me acuerdo bien El nombre de esas unidades Esas pequeñas Ah Tuvieron que pasarlas No sabía que Incluso atravesándolas Explotaban Lo bueno es que Solo atacan unidades aéreas Así que Hagamos esto Señores de la prole Otro más No recuerdo Haber destruido La espiral Para evitar Que se construyan Más Uy Por lo menos Por lo menos No son tantos Pestelins Pero igual Ya casi terminamos Más o menos Ya no veo el otro Ya creo que están bien Por sí mismos Ahí está Perfecto Ya no Ya Momento Ya no me queda nada Solo espero Lo único que puede hacerme daño Son los hidraliscos Y bueno Ahí hay Seguro hay Reptador de esporas Ahí Ya uno perdió La invisibilidad Así que Habrá que aguantarse Me muero de ganas Hidraliscos Y Ah Reptador de espinas También Reptador de esporas Momento Ya Ya casi terminamos Ah genial Se me acabó la invisibilidad Y ahora Ya me están atacando Directamente a mí Lo bueno es que Momento Señores de la prole Mejor de directamente Momento No 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 Me van a matar Si yo voy directamente A las orguas nidos Ah Tendré que hacerlo de esta forma Igual ya casi terminamos Sí Ya voy bien Lo único malo Es que van Saldrán Muchísimo más seguido Para evitar morir Ahí está Perfecto Ya casi termino Momento Ya Ya estamos bien Ya estamos bien Ya casi se termina Ahí está Perfecto Terminado Se estrelló aquí Con suerte Warfield Estará vivito Y coleando Perfecto Ya todos los logros Completados Sé que hay algunos Que pueden jugarlo Muchísimo mejor Y incluso en brutal Y completar todos los logros Pero yo lo hice así Pero en fin Espero que les haya gustado El video Si es así Por favor Denle like Y suscríbanse Eso me ayudaría bastante Ya estaré subiendo Los próximos videos Así que estén atentos A mi canal O también pueden seguirme En mis páginas De Facebook O Twitter Abajo en la descripción Y sin más que decir Nos vemos Vamos